Bienvenidos a la Parroquia Beato Mariano de Jesús, Euse Hoyos, en la Arquidiócesis de Medellín. Hacia el año 2000, en el sector de Altos del Poblado, se vio la necesidad de construir una nueva parroquia. Y por eso el padre, que era coajutor en la parroquia de la Divina Eucaristía, se le pidió que empezara a animar este sector. Y fue así como se inició celebrando en algunos lugares cercanos a donde hoy está propiamente la parroquia. El 2 de febrero del año 2003, el arzobispo de entonces, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, erigió la parroquia con el título Beato Mariano de Jesús, Euse Hoyos, en honor del padre Marianito que recientemente había sido beatificado. Ya en el año 2008, el arzobispo Alberto también viene e inaugura este templo con el que hoy día cuenta la comunidad, fruto de un trabajo de muchos miembros de la comunidad y de una donación importante de una familia del sector. Luego ya en el año 2022, el arzobispo actual, Monseñor Ricardo Tobón, bendijo y consagró el altar en el año 2022. Esta parroquia es una parroquia ubicada en el sector del poblado, dentro de la Arqueosis de Medellín. Una parroquia muy naciente porque tenemos muchas nuevas construcciones y eso ha hecho que muchas nuevas familias, sobre todo familias jóvenes, lleguen a vivir en el sector. Es una comunidad que se ha ido configurando, a diferencia de muchas otras parroquias que ya tienen muchos años de historia, pues encontramos una gran configuración de familias y de niños que crecen juntos. Aquí en esta parroquia ha sido distinto en la medida en que es una parroquia nueva, no solo como parroquia, sino como dentro de la identidad del barrio. Pero ha sido una parroquia que ha ido conformando diferentes grupos que han permitido precisamente que se genere un sentido importante de comunidad dentro de las diferentes áreas, porque tenemos una buena participación en el área litúrgica, tenemos una buena participación en el área de evangelización, tenemos una buena participación en el área de lo social, en la preocupación por el ejercicio de la caridad. Y lo más importante, que trabajamos permanentemente porque haya una unidad entre todos los miembros de la parroquia, sea particular y principalmente los que participan de los grupos, pero también de aquellas otras personas que, por un u otro motivo, no participan de los grupos, pero participan de la vida litúrgico-sacramental de nuestra parroquia. La vida parroquial de la parroquia del Padre Marianito es bien nutrida, estamos conformados por alrededor de 14 grupos pastorales que están segmentados en liturgia, evangelización y vida social. Dentro de ellos están unas comunidades SER, tenemos dos comunidades, el tema de EMAUS ha tenido una gran fuerza, en especial en los jóvenes, ha venido acogiendo a estos jóvenes, atrayéndolos hacia la vida pastoral. Tenemos una actividad de parejas, un grupo, un taller de parejas, tenemos una comunidad de adoradores, tenemos el taller de parejas, que nos reunimos una vez cada mes para fortalecer esa vida espiritual en pareja. Contamos también con el grupo de adoradores, contamos con el grupo de catequesis. La verdad es que son bastantes las personas que se han venido vinculando a nuestra parroquia a fortalecer su vida espiritual de manera frecuente y de manera muy participativa, buscando así consolidar su fe, consolidar su vida pastoral, su vida parroquial y fortalecer los lazos de la comunidad marianita. La obra social de nuestra parroquia está dirigida hacia la Escuela Santa Ángela en el municipio de San Félix, donde recogemos donaciones y fondos para proveerlos de kits escolares y de uniformes. Y también los ayudamos en mejorar la infraestructura del colegio. Otra obra social que también realizamos anualmente es para los privados de la libertad, donde recogemos donaciones para armarles kits de aseo. En nuestra parroquia somos servidores y amantes de Jesús. Por la gracia y el apoyo del Padre Marianito, hemos querido a través de él llegar al corazón de Jesús. Esta semana estamos en las fiestas patronales y lo que hemos hecho es iniciar una novena desde el sábado pasado. El jueves pasado hicimos el lucernario, inauguramos dos salones parroquiales y también el jueves pasado lo que hicimos fue que consagramos los grupos comunitarios a nuestro Señor Jesús. Hoy, domingo, estamos cerrando con un bazar en el cual la comunidad nos ha acompañado desde lo pastoral, desde el apoyo económico y desde el corazón. Nos alegró mucho poder compartir con ustedes esta experiencia desde la parroquia del Padre Marianito. Sean siempre bienvenidos cuando quieran participar de nuestras actividades litúrgicas. Los domingos tenemos a las 10 y media de la mañana una misa especial para los niños. Luego tenemos la misa de 12, que es la misa que siempre ofrecemos por todos los que hacen parte de esta comunidad parroquial. Y en la tarde tenemos la misa de 5 y de 6 y media de la tarde. Y el segundo miércoles de cada mes tenemos una misa especial en honor del Padre Marianito e imponemos la reliquia del Beato. Bienvenidos siempre a esta parroquia.